¿Cuáles son las cantidades? Lo que quisiera que se trate es averiguar por medios variados cuál es el valor de las cantidades desconocidas que están planteadas en el problema. Este tipo de problema al que yo me refiero en este momento se llama el de la proporción geométrica. En la proporción geométrica se van a comparar dos razones y las razones son ya de por sí comparaciones entre dos cantidades. Entonces, como hay dos razones y cada razón tiene dos cantidades involucradas, en el problema de la proporción geométrica hay cuatro cantidades involucradas. Sin embargo, una de estas cantidades es una incógnita. Y el problema de resolver la proporción geométrica consistirá en encontrar el valor de esa cantidad que se desconoce. Entonces, de esta relación fundamental, donde decimos que la cantidad A sobre la cantidad B es igual a la cantidad C sobre la cantidad D, se van a desprender cuatro tipos posibles de problemas. En nuestro primer escenario tenemos la cantidad A sobre la cantidad B va a ser igual a la cantidad C sobre una cantidad X que no se conoce. Esa cantidad X es la incógnita. El segundo tipo de problema es donde la cantidad A sobre la cantidad B va a ser igual a la cantidad X, la incógnita, sobre la cantidad D. Tercer tipo de situación que se puede dar. La cantidad A sobre la incógnita es igual a la cantidad C sobre la cantidad D. Y el último tipo de problema que se puede dar es cuando tenemos la cantidad X, que es la incógnita, sobre la cantidad B, que es un dato conocido, va a ser igual a la cantidad C sobre la cantidad D. Veamos entonces el método general para resolver este tipo de problemas de proporción. El método de solución se llama regla de tres porque habiendo en el problema tres datos conocidos y una incógnita, un dato desconocido, se utilizan las operaciones en los datos conocidos para averiguar el cuarto dato, el cual es desconocido. Por ejemplo, en el primer escenario, donde la incógnita es el cuarto valor, el valor D, vamos a tomar los otros valores ordenados de la siguiente forma. La incógnita va a ser igual a la multiplicación de los dos valores que están en la diagonal, los dos valores que están en la diagonal multiplicados en la parte de arriba de la fórmula de solución, en este caso B multiplicado por C, y ese producto lo vamos a dividir entre la tercera cantidad que se conoce y que está en la diagonal con la incógnita. En este caso será la cantidad A. A este tipo de combinación de valores y operaciones se llama regla de tres, y esto nos permite encontrar fácilmente el valor de la incógnita. En el segundo esquema o escenario tenemos la cantidad conocida A entre la cantidad conocida B, del otro lado tenemos la cantidad desconocida X sobre la cantidad conocida D. Vamos a multiplicar las cantidades conocidas que están formando diagonal, es decir, en este caso la cantidad A multiplicada por la cantidad B, y vamos a dividir entre la tercera cantidad que está haciendo diagonal con la incógnita. Tercer escenario, tenemos la cantidad conocida A entre la incógnita, va a ser igual a la cantidad conocida C sobre la cantidad conocida D. Pero el método de solución sigue siendo el mismo. Tenemos que multiplicar cantidad A por la cantidad D, porque son las cantidades conocidas, y esto lo tenemos aquí arriba en el esquema de solución, y todo este producto lo vamos a dividir entre la cantidad C, que está en diagonal con la incógnita. Y de manera semejante, en el cuarto escenario, tenemos la incógnita dividida entre la cantidad conocida D, y esto va a ser igual a la razón entre la cantidad conocida C y la cantidad conocida D. Vamos a multiplicar las dos cantidades conocidas que están en diagonal, que en este caso son B y C. Vamos a tener el producto B por C, y lo vamos a dividir entre la cantidad, la tercera cantidad conocida que está en diagonal con la incógnita, y en este caso dividido todo entre la cantidad D. Entonces, lo que tenemos ahora ya conociendo cuál es el método, no importa en qué posición está la incógnita. Ahora vamos a ver el primer problema. Tenemos 7 partido 14, o la razón 7 sobre 14 va a ser igual a la razón 5 sobre X. Entonces vamos a multiplicar 14 por 5, y el resultado lo vamos a dividir entre 7 para obtener el valor X. Y el resultado de esta operación va a ser multiplicar 14 por 5, y dividirlo entre 7, y dicho valor va a ser, en el siguiente problema tenemos el valor 6 sobre el valor 8, y esto tiene que ser igual al valor X desconocido entre el valor conocido 10. Entonces, para resolver este problema tendremos que multiplicar los dos valores que están en la diagonal, 6 por 10, y dividirlo entre el tercer valor que está en diagonal con la incógnita, que sería 8. El problema va a ser 6 por 10, y esto dividido 8, y el resultado de este problema va a ser... Tercer ejemplo, tenemos el valor conocido 3 sobre el valor de la incógnita, al cual no conocemos. Esto va a ser igual al valor conocido 6 sobre el valor conocido 9. Entonces, los valores que están en diagonal y que son conocidos son 3 y 9, y esto los vamos a multiplicar en la parte de arriba de la fórmula de solución, 3 por 9, y este valor 3 por 9 lo vamos a dividir entre el valor 6, y el resultado de este problema será... Cuarto ejemplo, cuarto problema, tenemos el valor desconocido X entre el valor conocido 18, y esta división, esta razón, tendrá que ser igual a la razón formada por el valor conocido 5 sobre el valor conocido 20. Entonces, tomaremos el producto o la multiplicación de los dos valores que están en diagonal y que son conocidos, que en este caso son 18 y 5, y el resultado lo vamos a dividir entre el valor conocido que está en diagonal con la incógnita. Sería 18 por 5, dividido 20, y el resultado de este problema es... Y así hemos terminado esta breve exposición sobre la parte inicial del problema de la regla de 3, la solución de proporciones simples y directas. Gracias. 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 Gracias.